¡Oh, no! ¡Basta! ¡Eh, eh! ¿Qué estás haciendo? Esta alimaña habla de asuntos de los que no sabe nada. ¡Eso es verdad! ¡Y no tiene respeto! ¡Eso también lo es! ¡Para, para! ¡Sígueme llamando alimaña, Teodoro! ¡No! ¡Sólo quieres reírte de mí, como todos! ¡Estás borracho! Vale, nadie se está riendo de ti. ¿Cree que soy un bicho estúpido? ¡Lo cree! Pues yo no pedí que me crearan. No pedí que me despedazaran y me volvieran a montar una y otra vez hasta convertirme en un... ...pequeño monstruo. Rocket, nadie te está llamando eso. ¡Él me ha llamado alimaña! ¡Ella me ha llamado roedor! A ver si os podéis reír después de cinco o seis buenos tiros en el maldito cariño. ¡No, no, no! ¡Cuatro mil millones de unidades! ¡Rocket! Venga, tío, eh. Aguanta solo una mísera noche más y serás rico. Vale. Pero no prometo que cuando todo esto termine no os vaya a matar a todos, pringados. ¡Lo ves por eso! ¡Ninguno de vosotros tiene amigos! Cinco segundos después de conocer a alguien tratáis de matarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!